El tema de la violación sexual, el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana es cada vez más preocupante. Tenemos un alto nivel de denuncias, penosamente muchos de estos casos no llegan a oídos de las autoridades porque las familias en muchos de los casos tienen un tema de vergüenza, de temor. También está relacionado a quien haya cometido el abuso sexual que en muchos casos en un alto porcentaje se da en el entorno familiar porque estos casos se dan entre personas de confianza. Y esto ha llevado a que las autoridades tengan una serie de acciones tendentes un poco a poder identificar, poder establecer estas denuncias o esas acciones. También hay otro elemento y es que con el aumento de las nuevas tecnologías las personas cada vez tienen un aparato que se sienten con la libertad. Ahora todos somos prosumer que es como se dice en términos de la internet, o sea somos productores de contenido, somos productores de noticias. Antes teníamos que esperar que salieran en los medios de comunicación, en un periódico, en un noticiario. Ahora están en las redes sociales que los medios de comunicación tradicional, los periódicos, la radio, la televisión, pues toman los contenidos de las redes sociales y lo traducen a sus diferentes espacios. Esto también ha conllevado a que muchos casos de abuso sexual donde personas entienden que hacer esa denuncia a través de la internet están contribuyendo a que se difunda la imagen. Y que la persona que lo produjo o lo provocó, el responsable, pues sea identificado, que las autoridades puedan detenerlo y someterlo a la justicia sin entender que lo que más se hace es daño a ese niño, a esa niña que fue víctima de abuso sexual. Por eso han visto que de hecho se califica como un delito publicar los videos donde hay menores de edad que hayan sido víctimas de abuso sexual o usted reproducirlo, mandarlo por WhatsApp, subirlo a Facebook, a Instagram o a otras plataformas de las redes sociales. Y las autoridades dominicanas pues han hecho un gran trabajo en ese sentido. De hecho, hay videos que en algún momento estuvieron en las plataformas de internet que usted entra ahora mismo, por ejemplo, YouTube y otros escenarios donde se le dan esas alertas y los videos ya no están disponibles, los retiran. Porque hay una serie de organizaciones que precisamente están trabajando para prevenir, para hacer frente a este tipo de cuestiones y que las personas involucradas sean traducidas a la justicia, pero que no se siga promoviendo esa imagen. En el día de ayer, la Procuraduría General de la República, junto con otras organizaciones, incluida el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, la Internet Watch Foundation, que es una organización que es una organización que es vigilante, una fundación que se dedica a vigilar los videos y lo que entran a través de las diferentes plataformas de internet y que involucran sobre todo casos de menores de edad, pues lanzaron una plataforma para República Dominicana donde la gente puede denunciar o puede subir videos, esos videos que a usted le llega, ese video donde usted lo captó, ese video donde usted pudo tenerlo de una cámara de seguridad y ahí estamos compartiendo con ustedes esa plataforma que se presentó en el día de ayer, que tiene dos modalidades. En esa plataforma, y ustedes están viendo las organizaciones involucradas, que también está el Centro Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de la Presidencia, esta plataforma básicamente es una alternativa porque antes en República Dominicana las personas decían, bueno, pero yo no puedo denunciar, no tengo como denunciar, tengo un video, pero no tengo como hacerlo llegar a las autoridades porque si lo comparto me están diciendo que eso yo puedo estar incurriendo en un delito. De hecho, recuerdo un caso donde teníamos unos videos y para traducirlo a una fiscal o a un fiscal de una persona que conocí, que tuvo acceso a unos videos y le referí, bueno, vaya a tal fiscalía, a tal persona y hable con el caso y uno de los testimonios que me planteaban es que el fiscal o la fiscal que en ese momento recibió la denuncia le decía, no me compartas el video porque si me lo compartes por las redes esto puede incurrir en un ilícito, es decir, que ese fiscal tenía que ir con una orden o tener el video de otra forma, que no fuera a través de las redes sociales porque si lo compartía esa persona que quería hacer esa denuncia probablemente pudiese estar incurriendo en un delito. Entonces, como no se tenían esos mecanismos para hacer esas denuncias y la gente también en algunos casos no quería identificarse, pues se ha creado esta plataforma. Bueno, aquí lo bajamos, perfecto, gracias. Esa plataforma que están viendo en pantalla, las personas pueden entrar y hacer una denuncia y en esa plataforma usted lo puede hacer tanto anónimo como compartiendo sus datos. Y me voy a permitir leer, bienvenido a la página de denuncias de la IWF en la República Dominicana. Sabemos que ver imágenes y videos de abuso sexual de menores puede ser perturbador. Queremos que sepas que al denunciar este tipo de contenido estás haciendo lo correcto. Tu denuncia puede llevar al rescate de niños, niñas y adolescentes y evitar que sean víctimas de nuevos abusos. Puedes denunciar de manera rápida, sencilla y completamente anónima, pero si quieres saber qué sucede con tu denuncia, necesitamos tu email para poder contactarte. Por favor, recuerda que si quieres denunciar un niño en situación de riesgo de violencia, diferente a imágenes o videos online de abuso sexual de menores de edad, tienes que contactar a tu policía local u organización de protección de niñez y adolescencia para más consejos. Es decir, que en esa plataforma, algunos nos encontramos con videos en las redes sociales, especialmente esa plataforma es para los videos de las redes sociales, no para compartir de manera directa. Los videos en las redes sociales, pues usted simplemente yendo a esa página, coloca el enlace. Hay dos modalidades. Cuando usted le da clic para comenzar a hacer la denuncia, le pregunta si quiere hacerlo de manera anónima o si quiere que sus datos sean recogidos. Es decir, para que conste quién hizo la denuncia. Si consta quién hizo la denuncia, es decir, si a mí me interesa dar seguimiento a esa denuncia que yo di, puedo poner mi email y ahí queda registrado. Si simplemente no quiero que mis datos queden registrados, yo lo doy como una denuncia anónima. Y hay cuatro pasos que se han establecido en ese enlace que se ha creado para precisamente hacer esas denuncias en la página en República Dominicana, donde usted simplemente coloca el enlace de esa red social y notifica automáticamente a esta plataforma que estará en Internet, que se ha conectado con las autoridades dominicanas y entonces depuran, verifican el enlace que usted compartió y ese enlace es enviado a las autoridades y también a esta fundación que trabaja en la Internet. Y yo veía unas estadísticas de lo que ellos han hecho a lo largo de estos años, precisamente recogiendo información, recogiendo los datos que tienen que ver con esos videos. Particularmente he visto, muchas personas también lo han hecho en el caso de Facebook. Ahí recuerdo ver personas decir, mira, hay un video en Facebook de una persona, mira a este señor, yo lo estoy compartiendo porque yo quiero que esa información llegue más lejos y ese abusador pues sea detenido por las autoridades. Hay quienes lo hacen en Buenalit pensando que con eso están contribuyendo a denunciar esa situación, pero es todo lo contrario. Cuando ocurre este tipo de hechos, si usted comparte y sigue promoviendo ese enlace donde se ve el abuso sexual a un niño, una niña o un adolescente, usted básicamente se está convirtiendo en esa cadena de personas que están infringiendo la ley y que posiblemente puedan ser sometidas a la justicia. Ahora, en este caso, con la plataforma que se ha presentado, usted simplemente con ese enlace que usted vio en Facebook, en Instagram, en YouTube, en, qué sé yo, en otras de las plataformas de redes sociales, que hay muchas que en la actualidad se están utilizando y no necesariamente redes sociales, también hay páginas que se han creado. Nosotros sabemos que existen también muchas páginas que son para la promoción de la pornografía infantil, que tienen códigos, que tienen alias, que solamente la gente involucrada en estos, en ese mundo, o alguien que haya tenido contacto con alguien involucrado en este mundo y lo invita a ser parte o a conocer este tipo de contenidos, que es promovido penosamente por personas y que mueve mucho dinero alrededor del mundo. El tema de la pornografía infantil, pues si usted detecta o tiene nociones de una de esas páginas que se dedican a la pornografía infantil, que se dedican a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, pues lo puede denunciar a través de esa plataforma que se ha creado en República Dominicana y esa plataforma entonces se arrastrea, esa plataforma le da una alerta a las autoridades y las autoridades pueden en consecuencia actuar en este caso y salvar la vida de muchos niños que están siendo víctimas. He visto varios reportajes, he visto informes internacionales referente a cómo funcionan estas redes de trata y de pornografía infantil, que usted tiene alias, usted ni se imagina que se está ante una red de pornografía infantil, sin embargo son de esas que están en la web. Ya sabe que hay un espacio donde puede denunciar, donde puede contactar a las autoridades y las autoridades entonces por consiguiente actuar al respecto y llevar una solución o tener una plataforma donde pueda hacerse de manera más formal y usted no tenga que seguir reproduciendo o compartiendo ese contenido a través de otras redes o a través de otros enlaces. Así que yo creo que enhorabuena esta iniciativa, apoyémosla y sigamos promoviéndola porque definitivamente estaremos salvando a muchos niños, niñas y adolescentes que son víctimas de este delito que mueve también una gran cantidad de dinero en el mundo del comercio, el tráfico internacional, es decir, las redes de criminalidad organizada. Señor director, hacemos otra pausa y al regreso entonces tenemos más.